inicia con todo la copa américa argentina derrota canadá 2 por 0 en un partidazo tremendo en este vídeo amigos vamos a repasar los diarios las portadas los principales diarios más importantes de sudamérica y por supuesto algunos de europa al triunfo de la albiceleste 2 por 0 ante una gran canadá que en su momento se vio inclusive más superior que argentina así que amigos sin más preámbulo empecemos con este vídeo y bueno amigos empezamos en españa con el diario as puntocom que publica la noticia así me sigue a argentina gran partido de leo messi sin embargo tuvo una clarísima amigos que normalmente no falla el argentino sin embargo dio una asistencia el diario marca de españa pública julián y lautaro solventan el debut gris de la campeona y es que amigos la argentina se vio muy mal parada sobre todo en el primer tiempo porque canadá lo pasó por encima pero tuvo una mala definición en argentina el diario olé un debut a lo campeón con goles de julián y lautaro pases de messi y dibu argentina le gana 2 por 0 a canadá en el estreno de lo que fue la copa américa te gustó a ti el partido del albiceleste comenta continuamos amigos con direct tv es por latinoamérica argentina le gana canadá en el partido inaugural de la copa américa julián y lautaro la albiceleste 2 por 0 derrota a canadá en el mercedes-benn stadium todo eso ante más de 70 mil personas que te pareció a ti el debut de la copa américa sobre todo la presentación seguimos amigos con espía en latinoamérica argentina inicia su defensa el título con la copa américa trabajando y un triunfo espectacular ante canadá te gustó el triunfo de la celeste comenta atentos a lo que publican los mexicanos el diario fos sport de méxico argentina y messi fallan casi todo pero con eso le ganan a canadá en el inicio de la copa américa qué opinas de este título de fos sports y bueno amigos yo me despido con lo que publica de españa el diario mundo deportivo la impactante imagen de argentina canadá de la que todo el mundo está hablando pero cuál es la imagen pues amigos lo están viendo en pantalla apareció messi junto con diego armando maradona bien amigos no olvides dejar tu like al vídeo comentar y suscribirte nos vemos un nuevo vídeo y hasta la próxima chao chao no 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 no